El miedo a estar solo, el miedo a quedarse solo. Este es un tipo de miedo que desespera a la gente, que la lleva al desequilibrio y a la depresión. La persona que siente que nada le va a ir bien en la vida, en el camino del amor me refiero, ¿no? Cae presa de su propia desesperación. Y en la desesperación uno suele hacer cosas que, en vez de atraer bien sobre uno mismo, atrae más distorsión, más desarmonía, más desequilibrio. Por supuesto que si uno conecta con determinadas magias, la desesperación que produce el miedo de quedarse solo en la vida o quedarse sola, va a hacer que tú conectes con determinados trabajos que van a hacer que se te peguen entidades, que se cierren más las puertas, que se peguen larvas energéticas, y tomar contacto con magias o brujerías de muy baja vibración. ¿Qué ritual hay para salir de esto? La persona dice, mire, Rodrigo, quiero un ritual para abrir todos los caminos de la prosperidad, del amor, porque está presente el miedo muy profundo en la persona de quedarse solo. ¿Y por qué aparece ese miedo en la persona? Empecemos por ahí, yo después hablo de los rituales. ¿Por qué aparece ese miedo? Porque la persona ha sufrido varias desilusiones en el amor. Las desilusiones te las puede haber dado una sola persona o te la pueden haber producido varias exparejas. La cuestión es que se ha ido acumulando la desilusión y eso creó esa programación mental o esos pensamientos limitantes que te dicen a ti mismo o a ti misma no vas a encontrar a nadie, no va a aparecer nadie en tu vida que te vaya a amar de manera sincera. ¿Por qué? Porque en el pasado tal persona, tal otra y tal otra te dijeron que te iban a amar, que iban a estar toda la vida a tu lado y resulta que no cumplieron. Entonces tú te programas para sentir y para creer y tú lo vives y lo experimentas como algo muy real porque eso se te ha metido en lo profundo de tu mente, en tu inconsciente, ha quedado programada tu mente. Ha quedado programada por la desilusión. Entonces tú lo experimentas como algo muy real. Entonces la gente cuando le sucede esto suele decir Rodrigo yo sé que nunca va a aparecer nadie que me vaya a amar en la vida. Yo lo sé, no me diga cómo, lo sé, lo siento. La persona lo vive como algo muy real porque está programada. Entonces fíjense que si la persona está en este nivel de vibración programada de esta manera para que todo salga mal en el amor se pueden hacer uno, dos, tres, quince, veinte, treinta rituales y no van a conseguir el resultado que la persona está buscando que es desprogramarla, ayudarla a creer. A ver, ¿pueden ayudar los rituales? Claro que sí pueden ayudar, pero esto tiene que estar acompañado por algún tipo de proceso o camino donde la persona se desprograme y se empiece a dar cuenta de lo ridículo que es el pensamiento ese que parecía muy real hasta hace, supongamos, cinco minutos. ¿Cuál era el pensamiento? ¿Cuál es ese pensamiento ridículo y tóxico? Que nunca nadie me va a amar. ¿Por qué? Porque nadie te amó en el pasado de la manera que tú esperabas. Que nunca nadie va a ser fiel y que me voy a quedar solo. Son todos pensamientos que son ridículos, que no tienen por qué ser reales. Ahora, desde el momento que tú los crees, que tu mente se programa, tú lo vas a empezar a creer, a sentir, se van a generar emociones. O sea, vas a pensar tú y no sabes de dónde viene el pensamiento que te vas a quedar sola. Esto va a despertar tristeza, va a despertar enojo contigo misma, contigo mismo. El enojo va a hacer que choques y pelees y discuta con las personas, que se alejen las personas quizá positivas y que se acerquen personas por ahí con otras características, más tóxicas, más conectadas a tus carencias, más conectadas a tu enojo. Entonces, si tú lo empiezas a creer, lo empiezas a pensar, empiezas a vibrar en ese nivel, empiezas a tener esas emociones, vas a atraer esa realidad hacia ti misma o hacia ti mismo. Por eso yo siempre, en estos casos, hablo de procesos de sanación. Por supuesto que hay determinados rituales que en algunos casos provocan que se despierte la fe o la energía de la sanación de la persona y la persona se restaura por un acto de fe, por un acto mágico. Sí, claro, esto puede ocurrir, pero es bien difícil que ocurra esto. Yo entiendo que muchas personas dirán, Rodrigo, pero usted que es el brujo que hace este trabajo, usted debería decir, usted tiene que hacerlo con fe. Sí, pero ¿saben qué pasa? Lo van a hacer, van a hacer cualquier trabajo de apertura de camino, de limpieza espiritual, con cualquier camino, ¿eh? Yamanico, a través de, no sé, del espíritu del doctor Gregorio, no sé si me ocurre esto, a través de algún guía espiritual, o del guía del brujo, o del yaman, a través de animales de poder, no sé, infinidad de caminos hay. La persona lo va a hacer con fe, pero después de todo el proceso, en la mayoría de los, en la gran mayoría de los casos, lo que va a pasar es que la persona se va a sentir bien, y a los dos, tres días a la semana, la persona va a empezar a pensar que, digamos, todavía está firme, o todavía aparece la idea que despierta emociones negativas de que tengo miedo a quedarme solo, tengo miedo a quedarme sola, empiezo a sentir que eso puede ser una realidad. La persona vuelve a lo mismo, y sin entender por qué, y eso le quita fe a la persona. Entonces, sí, por supuesto, cualquier ritual de limpieza espiritual debe ser hecho con fe, pero si uno, un ritual así, en vez de poner la presión sobre la persona y sobre el brujo, sobre el ritual, de resolver todo en un ritual de diez minutos, hay que entenderlo como un proceso donde están estos rituales. No sé si se puede entender la diferencia. Una cosa es que tú digas, este ritual, supongamos que el ritual dura diez minutos, va a desprogramar lo que usted vino pensando, sintiendo y cómo vino vibrando durante el último año. Fíjense la presión que ponemos para que en ese ritual ocurra el milagro o el hecho mágico o la sanación. Es mucha presión. ¿Puede ocurrir? Sí, puede ocurrir. Se puede destrabar la persona. ¿En general ocurre en un ritual, en una limpieza de este tipo? No, en general no ocurre. La persona sí se siente bien, sí sana, pero vuelve a los hábitos, porque son hábitos de la mente. Las emociones funcionan en patrones cíclicos. Es como si nosotros esperamos que una persona jodida, mala, tóxica, de pronto una mañana se levante y empiece a actuar con bondad. Y la bondad esa sea real. Y ese nivel de vibración sea real. Eso no ocurre de la noche a la mañana. En algún caso, ¿ese tipo de milagro puede ocurrir? ¿O de sanación espiritual profunda? Sí, puede ocurrir. ¿Le sucede a la mayoría de la gente? No, no le sucede de esa forma. Le suele suceder en proceso. Por eso, la limpieza habría que pensarlo como un proceso donde hay varias limpiezas de tipo mágico, espiritual, y también determinado trabajo que cada brujo, yaman o sanador lo trabaja a su manera, donde uno va acompañando a la persona y la persona se va desprogramando. Cosa que no es para nada fácil. Porque tenemos hábitos. Nosotros creemos que tenemos control sobre la mente y que somos libres. Pero en realidad estamos muy programados por lo que nos ha pasado en la vida, por nuestro karma, por nuestras vidas anteriores, por nuestras limitaciones, en muchos casos por la falta de amor. Es personal que no creemos en nosotros mismos. Fíjense que mucha de la gente que dice, Rodrigo, yo creo en el amor, creo en Dios, esto y lo otro, pero no creo en que me va a ir bien en la vida. Pero parece un contrasentido. O sea, usted cree que el amor es una energía poderosa. Usted cree en Dios. Usted cree que si usted es un hijo o una hija de Dios, todas las cosas buenas le deberían pasar, que usted merece que pasen cosas buenas. Pero detrás de todo ese discurso, la gente después dice, mire, tengo miedo de quedarme solo, Rodrigo. Pero entonces cree en Dios, cree en que tiene un sentido su vida, cree que tiene el poder para transformar la realidad, para hacer lo mejor posible de lo que nos está ocurriendo y tener una buena vida. Y no lo creo, Rodrigo. son algunas de las contradicciones que tenemos las personas cuando atravesamos una crisis. La vida no es un camino de rosa donde todo va a ir bien todo el tiempo. Eso no es una cosa normal. La gente cuando solicita mi ayuda me dice, Rodrigo, mire, perdón que me acomodo un poquito la cámara que estoy más cómodo, porque estaba un poco inclinado hacia adelante. Rodrigo, mire, no es normal lo que me está pasando. ¿Por qué no es normal? Y porque toda mi vida, los últimos dos años, todo muy bien, maravilloso, feliz con mi pareja, dinero, buena salud, viajo por el mundo, y ahora todo se me empezó a complicar. No, eso es normal. Lo que no es normal es que toda la vida sea un camino de rosa a tu vida, que no haya crisis, no haya conflicto, no te falte nada, no haya carencia. No, la vida, todo el tiempo está en movimiento. La gente que cree que hace una limpieza, ¿no? Y se sana. No es eso así para toda la vida y para siempre. ¿Por qué? Porque van a pasar otras cosas en la vida. Va a haber otros conflictos, va a haber otras cosas que van a movilizar tus emociones, porque es parte del aprendizaje de la vida. La vida no puede tomarse como algo, digamos, sólido, fijo, donde de pronto hoy me limpie, estoy vibrando bien, todo me va bien, entonces esto se va a reproducir todos los días de mi vida durante 40 años más hasta el día que me muera. Eso no sucede. La vida son altos y bajos. A veces uno está alto, de pronto se cruza una crisis, alguna situación de dolor, eso te lleva a una meseta hacia abajo. Después hay momentos donde uno va un poquito más hacia abajo, después uno hace un aprendizaje y va para arriba. Es parte de un plan. No es una cuestión de azar o de casualidad. Entonces, que vaya todo el tiempo todo bien.